No tengo ni idea como empecé este video chicos Galoris Acasa dos anaves Que vamos a ver Vamos a ver A enanos brasileros semi desnudos Ok, cuando vi este reel Dije ya estaba boludo, que es esto No tengo ni idea donde estamos Pero bueno, acá estamos no Y para generar más preguntas todavía Que chotes Galoris Es un equipo de esports chicos No sé por qué un equipo de esports tiene una casa con enanos Si es una estrategia de marketing Pero yo como no estudié marketing no puedo opinar Esto es evidencia perfecta Que demuestra que Dios puso el idioma en la tierra Para impedirnos alcanzar lo mejor de su creación Hola policía de Red Bull ¿No tiene un aire a corazón de seda este? No, me diría mejor antes de ver esto Te diría que cierre los ojos pero el idioma va a llegar No, no, no No, no, no No, no No Se van a atraer el celular boludo, de donde me metí? Por esto lo conocí a los enanos Desafío de Curlings Que idioma noble al portugués Teme Fernandinho Saca, seca, seca, seca Le decía Lindo día de sol No, no Gente Calma, chocolate blanco Yo no quiero que você derreta Algo, algo, algo Un chiste con chocolate dijo Una vez más, la barrera del idioma nos quita lo mejor que nos puede haber dado Dios Calma, chocolate blanco Blanco Está raro esto chicos, está raro, está rarito Enano caos a piña, a ver Ojo con los golpes bajos No, esto tres enanos acá boludo Que es esto, los tres enanos uno arriba del otro No, no da más No, no da más El de abajo no da más boludo Pobrecito Terminen de grabar el TikTok rápido, por favor Mirá, mirá, se no da más Ay Dios, se va a morir Que velocidad me matar Saiba que no va a ser en esa moto Tiene un motito chiquita boludo Que hijo de puta boludo Las motos No entiendo nada Pero me encanta que tengan vehículos de su tamaño boludo No entiendo nada, pero me encanta que tengan vehículos de su tamaño boludo Yo crucé uno así, le pinché la rueda por Gil parado Porque es la gotita No, 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 mirá, mirá que es un monopatín boludo Al comparación de este tipo, por favor No, se cae, no Rompió toda la pierna Como cayó, cayó como Peter Griffin Cuando cae todo desarmado boludo Ay Dios, que bueno, hay que dejarlo vivo hasta el final boludo Uno nunca sabe el humor brasilero que puede esconder detrás de todo Chocolatito Chocolatito ¿Qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? No se acordaba a Fede Ball este boludo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, este está re duro Este está re duro ¿Qué hace? Están re duro los enanos boludo Por favor Se ha recalentado el enano boludo Él me echa corta boludo No, enano cacerolazo, what the fuck No entiendo nada, pero banco del enano cacerolazo boludo No entiendo nada, pero banco del enano cacerolazo boludo ¿Qué es la nave? Una mina ¿Qué es esta colaboración que me llevaron una only fanera a la pileta boludo? No parpadea No parpadea ¿Por qué no parpadea el enano? No parpadea Chicos, por favor Y esta mina boludo No abre los ojos porque le pesan la petaña Olvidate, 5 kilos de petaña tiene boludo Es el primer reel que subieron boludo Si no me va a ver un enano me voy a decepcionar mucho Mi nombre es Adriano Carrasa y desde 2000 Ah, es la presentación de un jugador esto Adriano Carrasa está fichado para Galoris El jugador de Gran Turismo, campeón de América 2020 Diez vicecampeón del Brasilegrado y vicecampeón mundial Esa es la nueva contratación de nuestro equipo Vamos Galorios ¿Ves lo que yo te digo que no tiene más mínimo sentido boludo? ¿Vos entendés que es un equipo profesional Que acaba de fichar a un chabón crack? Y el tercer reel es esto No parpadea, nos vamos grabar el video ahora Que un fuskin va a atrapalhar aquí Entonces parpadea, oh, deje que usted Esto estoy pegado, ahora No es posible, tengo que hacer todo esto aquí también Es lo que te digo boludo, entendés que no tiene el más mínimo sentido esta cuenta boludo Che, boludo, parame es que esta cuenta la ve todos los días Tiffen Hawking Imaginate ser fichado para este equipo Y vivís en una gamer house con 6 enanos Que hacen tiktok todo el día ¿Qué haces boludo? Quieres meterte a la pelita y dices Espera un segundo O Fernandinho tiene que agrapar o tiktokinio Y se pone a hacer esto Fernandinho Yo me pego un tiro en la bola Eh, eh, pará Paga bien ser enano, ¿qué es esto? Pará boludo Hijo de puta Boludo, pará Qué bien que me cae este enano, boludo El de adelante Mirá atrás cuando me viene con la sonrisa Mirá, 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 mirá La pasa joya, boludo El enano favorito ese, boludo Te juro ¿Qué onda, boludo? ¿Qué lo sacaron, boludo? ¿Qué hace? Está un cumple, el enano Está reviviendo el enano Por favor, boludo Ay, Dios, como lo banco El enano es un re cumpleaños Es brasilero, boludo Es eso Vive alegre 1 2 3 6 Clásico Casi se muere, boludo No, no sabe nadar, ey Eh, otra mina más ¿Parparellano los enanos? A ver ¿Qué? Anáos vs meninos No fútbol de sábado ¿Me vas a acordar, boludo? Al video de gordos contra enanos, boludo Vamos a caer ese video, por favor Paulino loco Es un canal que tiene 5 millones de suscriptores, boludo Fútbol de paulo Anáos vs gordinios Traducción, para el que no sabe el portugués como yo Enanos contra gordos Ya como empieza, no decepción ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en Brasil, chicos? ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Por qué el video empieza así, muchachos? Este es el mismo enano que el de... Que vimos recién Eh, eh, este Este es contra por 2, boludo Este, re grande Estuvieron lentos Tendrían que haber puesto números en mitades, boludo Tipo 0,1 0,2 0,11 Esos números tendrían que haber usado, boludo Ahí están los gordinios Llegó al jefe final, boludo Big Smoke Hola, hola Y este aquí es el jugador, ¿viu? Grande big job ¿Sabés qué? Este la voy a mover, boludo Este es crack No me diga que este pibe va a atajar sentado, boludo A ver ¡Hola, solcero! ¡Ey! Golpeó en la silla Ay, Dios mío La silla salvó, boludo ¿Verdad que me chupan un huevo? Yo creo que los enanos, boludo Acá está Acá empieza el partido, boludo Comentenme ¿Quién gana? ¿7 enanos o el equipo de gordos? ¿Team enano o Team gordo? ¿A quién gana? De un estado, de una ropa, de un caderno Eh, la sacó para el culo Cada uno de un jeito Che, boludo Tiene que haber dos arqueros No puede haber un solo enano arquero, boludo La pica y ya está Son pequeños, es anón más o menos Inclusive el anón, el goleiro, tiene una calça saluel diferenciada ¡Uy! ¡No! Che, golazo, eh ¡Gol! Ahí va, a ver ¡Eh, eh! ¡Es ahora, es ahora! ¡Un momento cierto! ¡Un latino! ¡No! Che, pero es un asesino este A este le dijeron que juega por el punch y por la coca, boludo Y se puso loco Un canal de un esporte ¡Nossa, de gordón! ¡Oh! ¡Vá en un gordón! Es un hijo de puta el árbitro No le podés cobrar esa mano Che, 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 está re caliente este Tiene mecha corta, boludo ¡Va a patear Gordinho! ¿Va a patear Gordinho como patea? ¡Tres arqueros! ¡Ah, re! ¡Momento de tensión en el partido! ¡No, hermano! ¡Ele está allí en esta protección y cartón amarelo! ¡Un biquillón allí! ¡Le sacó amarilla de gorda, boludo! ¡Qué onda! ¡Ah, qué onda! ¡No, no! ¡Va a trepar! 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 ¿Qué hace el árbitro? ¡Entre veranos colgándose! ¿Y el árbitro que se la pincha al otro, boludo? ¡Uno se jodió de puta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! Che, pero meten todo golazo a los gordos, boludo ¡Qué golazo, boludo! No tiene sentido lo que tienen los gordos, boludo ¡Aaaaaaaazoooooooooo! Boludo, la estrategia está en esperar que los gordos se agiten, boludo ¡Ahí los enanos remontan para mí! A ver... Se emociona, se emociona ¡Eh! ¡Eh! ¡Sacaron rojo a un enano! ¡Pará! ¡No podés humillar más este equipo, boludo! ¡Basta! A ver... ¡La primera ofensión! ¡Eh! 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 ¡El centro que tiró! ¡Pará! ¡Juegan una banda! ¡Feteja, loco! ¡Looo! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Ah! ¡No! Dejan todo esto tipo, eh No dan un pase los gordos No, si son remorfones, boludo ¿Terminó ahí? ¿Daneron los gordos 5 a 1? Están recalientes, boludo Están recalientes, Elena Este, Fedeval sigue, eh ¿Cómo lo banco a Fedeval? Por favor, boludo Fedeval diño Yo por Fedeval me suscribo, eh Nooo Ah, no será Ah, ahí están los nombres, eh Chave Zika ¿Por qué tiene nombre de enfermedad? No, mi No podés ser enani y llamarte mini, boludo Pero Fedeval se caga de risa de todo, boludo Se llama Holly, boludo loco Mira, tira emote, tira emote Eh, eh, eh Ahora entendemos por qué siempre tira emote, boludo Eh, ojo, ojo con Fedeval Pero no sé cómo se llama Fedeval, boludo Necesito el nombre de Fedeval Necesito el nombre de todo menos de Fedeval, boludo Están etiquetados acá No, mirá, boludo Se llama mini country El enano mini, boludo Qué hijo de... Fernando Máximo, acá está Ator, streamer de acá Loris No, boludo, no puede ser Están todos los videos tirando emotes, boludo Están todos los videos tirando emotes, boludo Ladrón, entrega todo Yo Entonces toma Hijo de... No, 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 no puede ser La revive Fedeval, el enano emotes, boludo Qué grande Fernando Máximo, boludo Es lo máximo ¿Qué hace acá? Ya fue, boludo Los traemos a... Parense de manos Los traemos a Fernando Máximo Que se cae a piña con el enano bostero Ahí está, boludo El enano bostero con la de Boca Y Fernando Máximo con la del Fluminense Ahí empieza Pa, va la piña Y levantan una copa Libertadores de premio Ya está Listo Eh, mirá Fedeval, pará, pará Eh, es Drifteaba el loco Ay, los pequeños trucos Fedeval para el GTA 6 Olvidate ¿Qué es esto? Vamos a pagar la factura de agosto Yo Ay, Fedeval Un mini disfrute La goza, Fedeval Qué grande lo brasileño, por favor No sé si es contenido de calidad lo que estamos viendo, chicos Pero que la pasé bien, la pasé bien No sé si es contenido de calidad lo que estamos viendo